Mediante el monitoreo de las cámaras de vigilancia del Sistema Nacional de Emergencias 911, ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, se logró observar un accidente de tránsito tipo colisión entre un vehículo tipo camioneta y una motocicleta en el segundo anillo a la altura de la 10 calle. De manera inmediata, se coordinó la asistencia a la persona afectada con una ambulancia de la Unidad Médica de Emergencias UME y agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. 911, protegemos tu vida.